Ecuador es fundamentalmente plurinacional. Sus culturas son indígenas, afroecuatorianas y campesinas. Su biodiversidad es favorecida por sus varios pisos ecológicos. Cuenta con páramos a los 4.000 metros de altura hasta bosques tropicales en la costa y en la Amazonía. Las poblaciones indígenas y campesinas son las proveedoras de la mayor parte de los alimentos del país. Sin embargo, la soberanía alimentaria del Ecuador está amenazada hoy por los monocultivos forestales a gran escala de pinos, eucaliptos y tecas. Nuestra energía para amar nuestra madre tierra, nuestro agua, eso estamos esperando. Agradeciendo a la madre tierra, purificando nuestra madre tierra. Porque siempre hay que pensar en nuestra madre tierra, también en nuestra agua, en nuestro aire, nuestras plantas, nuestras semillas, nuestros productos. Por eso nosotros tenemos día a día nuestro alimento. Nacen, aumentan. Esa es una semilla. Organismos de cooperación internacional como la FAO, multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y la cooperación alemana a través de la GTZ, están interviniendo actualmente en la política forestal del Ecuador. En efecto, mediante el financiamiento del llamado Plan Nacional de Forestación y Reforestación, proyectan que más de 3 millones de hectáreas de tierra cultivables sean ocupadas por plantaciones forestales, pinos, eucalipto y teca principalmente. Gran parte de dichas plantaciones serían ubicadas en las mejores tierras agrícolas del país y en las zonas de bosques nativos y páramos, con el fin de lograr un rápido crecimiento de las plantaciones importadas. Los árboles de estas son convertidos en astillas para pulpa de papel y exportados así al Japón, en el caso del eucalipto, y en madera aglomerada para una de las empresas madereras más destructivas de los bosques del Ecuador, aglomerados Cotopaxi, Grupo Peña Durini. Como si eso fuera poco, el plan demanda que a tales empresas el Estado ecuatoriano les debe incentivar las inversiones con recursos del fisco nacional, a más de que se les exonera de pagar buena parte de los impuestos. Por otra parte, empresas de países como Holanda han provocado también graves daños a los pueblos indígenas y los páramos, uno de los ecosistemas más sensibles del Ecuador. En 1990, con el auspicio del Ministerio del Ambiente de Holanda, se creó un directorio de empresas holandesas generadoras de electricidad, del que nació la fundación holandesa FASE, Forest Absorving Carbon Dioxide Emissions. El objetivo confeso de tal fundación era el de establecer 150.000 hectáreas de plantaciones forestales para compensar un mínimo de 75 millones de toneladas de carbono por 25 años de vida de una nueva planta termoeléctrica que produciría 600 megavatios a construirse en Holanda. En este cerro hemos visto que todo se ha destruido, las aguas se están secando y todos tienen que darse cuenta de que el pino es lo que ha acabado con el agua. Los incendios han acabado el pino, no podemos impedirlo. El fuego se enciende espontáneamente y ¿qué podemos hacer? Ahora queremos recomenzar. Queremos sembrar las plantas que han vivido siempre aquí. No admitimos que vuelva, por favor. Nuestro cerro lo queremos cuidar nosotros mismos. Esto se quemó y se acabó. Por los incendios estamos en un problema. Dicen que paguemos y nosotros no tenemos por qué pagar. No queremos que vuelvan otra vez con sus engaños, sino simplemente sembrar nuestras propias plantas nativas. Gracias a esta laguna existe el bosque nativo. Hay el peligro de que con los pinos la laguna se destruya. Gracias a esta laguna tenemos vida 12 comunidades de Inglabura. Con eso comemos todas las familias. Las 12 comunidades tenemos que cuidar de este cerro y esta laguna. En el Ecuador, el proyecto FASE-PROFAFOR invierte 160 dólares para la captura de 80 toneladas métricas de carbono. Mientras que en Holanda, la reducción de la misma cantidad de emisión en la chimenea de la termoeléctrica costaría hasta 32 mil dólares, es decir, 200 veces más caro. Hay riesgo de frecuentes incendios forestales con lo cual el carbono capturado es liberado a la atmósfera de manera inmediata. En Ecuador, FASE-PROFAFOR plantó hasta el 2005 22 mil hectáreas, la mayor parte en los páramos, 8 mil de ellas en comunidades indígenas. Antes de sembrar los plantos exóticos, existían las fuentes de agua con bastantes caudales. Se ha visto que los pinos chupan muchísimo agua de la tierra. En esos páramos, las comunidades ponen su tierra a disposición de la plantación por al menos 25 años como contrato comunitario y hasta 99 años bajo la figura de hipoteca en el caso de los terrenos de los propietarios privados. Además, aseguran el trabajo esclavo de las comunidades bajo la figura de Minga y cláusulas penales mediante las cuales comunidades y propietarios se comprometen a pagar a la empresa tres veces más del dinero que hayan invertido en el proyecto, en caso de no cumplir con el plan de manejo. Esta cláusula ha obligado a las comunidades a mantener las plantaciones a pesar de saber que estas son letales para la capa cultivable de sus suelos. Desde el año 2000 se impulsó el desarrollo forestal ejecutado en la provincia de Esmeraldas por la empresa EUCAPACIFIC, cuyos consorcios japoneses fueron las empresas Mitsubishi, Sumitomo, Electric Power Development y la empresa chilena Expo Forestal. Las plantaciones de eucalipto significaron el desplazamiento de los campesinos a la ciudad. A estos se les compró sus tierras a precios irrisorios y se les presionó para que abandonen sus tierras usando diversos mecanismos. Miren el negocio que hacen con el Estado ecuatoriano. Ellos entran comprando las fincas, las propiedades que ya están embargadas al banco. Entonces el dueño de su propiedad se ha quedado sin nada. Finalmente, todo esto desembocó en el cambio de uso de los suelos. Las tierras que servían para producir alimentos agrícolas y ganaderos para el autoconsumo y la venta local y nacional fueron ocupadas por plantaciones de eucalipto. El alto porcentaje de agrotóxicos usados en las plantaciones generó la contaminación de ríos, vertientes y riachuelos, así como de los suelos circundantes. Las fuentes de agua superficial y subterránea se secaron a causa de la alta demanda de humedad que tienen los árboles de crecimiento rápido. De aquí unos dos o tres años más tendremos que salir de aquí porque no va a haber agua para de dónde sacar agua, porque el agua es lejos. Y esto son propiedades privadas, el agua de aquí unos dos o tres kilómetros. Esta gente tendría que salir todo el mundo de aquí. Los bosques nativos, primarios y secundarios, fueron destruidos para colocar las plantaciones, afectando gravemente la biodiversidad, puesto que antes de colocar la plantación, las empresas arrasan toda la vida de la zona. Y ellos andan queriendo invadir las montañas acá, ¿por qué? Porque hay un lindo bosque todavía que nos queda a nosotros. No hay nada, ya se han acabado los agricultores, ya dejaron de la agricultura porque ya vendieron sus tierras, salieron los pueblos, gastaron su plata y se han quedado es la misma. La ambición de satisfacer las demandas de captura de carbono por un lado, y por otro, de satisfacer la demanda de papel a nivel internacional, así como el negocio de madera aglomerada, han provocado la destrucción de la biodiversidad, de las fuentes de agua, la contaminación de los ríos y suelos y el subsidio de los más pobres para las multinacionales más ricas del planeta. Y una de las más acaudaladas familias del Ecuador, los Peña Durini. Y esa descampesinización del campo, el subsecuente incremento de la pobreza en el Ecuador y la grave afectación a la soberanía alimentaria del país se lleva a cabo bajo la promoción de la FAO, el BIT, la GTZ y la JICA. Demandamos por ello la no intervención internacional en las políticas del Estado ecuatoriano, la indemnización de las comunidades afectadas por las plantaciones, el cierre del proyecto FASE-PROFAFOR, la restitución de los ecosistemas ordinarios que fueron destruidos por las plantaciones, la no aplicación del llamado Plan Nacional de Forestación y Reforestación y la restitución de las tierras a los campesinos despojados de ellas por las empresas forestales. FASE-PROFAFOR, LAS CALLES Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.